qué tal mi gente cómo están bienvenidos a su página yo soy georrojas por si no me conocías y el día de hoy te voy a llevar de la mano para conocer una de las razas más imponentes más singulares y la verdad es con la raza bastante fuerte que es el terrier de ardel o ardel terrier el ardel terrier es el rey de los terrier por ser el más grande de su grupo cuando es adulto puede llegar a medir de 58 a 61 centímetros hasta la parte superior del homóplato y en el caso de las hembras pueden medir de 56 a 59 centímetros los machos llegan a pesar de entre 24 hasta 30 kilogramos y las hembras pesan entre 21 y 25 kilogramos esto depende completamente de su constitución física su cuerpo es bastante fornido y musculoso y está cubierto por un pelaje áspero y duro que puede ser negro grisáceo en el lomo y un toque de color canela cuál es su origen el terrier de ardel es un descendiente de al ahora extinto black and tan terrier fue creado en el siglo 19 en los valles del río calder guarfe y aire en yorkshire por cazadores de nutras que querían un terrier que colaborara en el trabajo con nutrias y alimañas e hiciera las veces de perro guardián las grandes variedades trabajadoras del terrier se cruzaron con el otro hound para dar lugar a un perro lo bastante grande para enfrentarse a las nutrias y tejones adultos cruce que posteriores con el terrier irlandés y posiblemente el terrier escocés conformaron el tamaño y el tipo de perro que conocemos en la actualidad y bueno cuál es su personalidad al igual que la mayoría de los terrier el ardel es confiado atrevido extrovertido sin dejar de ser un perro amistoso y lleno de energía que aprende rápido y se adapta al adiestramiento de forma correcta y también es viable para algunos deportes como la agilidad la obediencia o sencillamente una clase bastante tranquila cuál es la cantidad de ejercicio que necesita un perro como estos el ardel es un perro activo necesita una cantidad moderada de ejercicio de al menos de una a dos horas diarias entrenamiento y también juegos incluidos para evitar que se aburra y mantenerlo en forma y sano en cuanto a su nutrición la dieta de un perro debe contener la proporción adecuada de todos los principales grupos de nutrientes además deberá tener siempre agua fresca a su disposición es importante realizar las comprobaciones regulares para mantener al perro en perfecta forma y recuerda darle de comer dos veces el día siguiendo las pautas de alimentación de su alimento en específico el aire del es propenso a sufrir distensión de estómago y otros problemas estomacales unas comidas más reducidas y frecuentes podrían minimizar el riesgo en el tema de su aseo y cuidados el pelaje doble e impermeable del aire del consiste en un pelaje áspero y duro y un manto inferior más suave y corto requiere un cepillado diario además de la retirada de pelo antiguo cuando se empieza a caer al menos dos veces al año yo no sé pero yo he visto muy pocos de estos perros y la verdad suelen ser muy muy obedientes y también muy imponentes así que el día de hoy te mostré esta raza espero que te haya gustado espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos crear este contenido te pido que le des me gusta a la página para poder ser una comunidad mucho más grande y el día de hoy por mi parte es todo me despido y solamente me queda decir que nos vemos el siguiente vídeo bye